El día de hoy tomamos cartas en el asunto, principalmente para la prevención de los estudiantes. Tomamos la cátedra, el viernes tenemos un nuevo anuncio, pero sí pedimos una serie de requisitos al Honorable Consejo Directivo para poder principalmente apartar al consejo al docente que está siendo apuntado, digamos. ¿Cuál sería una solución, por ejemplo? Sí. Buscamos en parte la separación del cargo de él o los docentes implicados. Fundamentalmente lo que estamos pidiendo para que tenga mucho mayor fuerza este pedido es que denuncien, digamos, tanto docentes, no docentes, como alumnas y hasta alumnos, digamos. Principalmente es que denuncien todos estos días. Claro, por miedo los chicos no se acercan, pero ahora esperemos que con esta medida se acerquen y puedan denunciar y confiar. Más en que nosotros estamos para cuidarlos. Nosotros venimos planteando hace mucho que dentro de esta facultad hay un régimen de opresión, hay una política que genera que los estudiantes ni siquiera puedan hacer la denuncia. Vamos a... bueno, ya se hizo la nota correspondiente al Honorable Consejo Directivo. ¿Pidiendo la destitución puntualmente del profesor? Sí, el apartado del docente, mientras tanto se resuelva el inconveniente, que se demuestre hasta que se demuestre lo contrario. Por ejemplo, hace dos años hicimos una encuesta, una encuesta en donde preguntamos si habían sentido algún tipo de violencia de parte docente. El 80% de los estudiantes encuestados dijeron que sí. A partir de la viralización del audio y de otros tipos de testimonios, de presuntas víctimas del profesor Hassan, ustedes han recibido más consultas, han recibido más testimonios. ¿Cómo ha sido la situación acá en la facultad? Sí, sí, recibimos testimonios de varias personas y que le estamos pidiendo que por favor vengan a denunciar. Bueno, acabamos de tener contactos con la docencia de anatomía, en donde se muestran sorprendidos por la situación. Dicen haber desconocido que pasaba toda esta cuestión. Nosotros no creemos que hayan desconocido la situación porque estamos recibiendo denuncias de personas que estudian anatomía, que estudiaron en odontología desde 1999. Hay audios incluso que cuentan el grado de misoginia y de despotismo que tenía la cátedra y este docente en cuestión. Entonces, no creemos que no haya existido pruebas suficientes para decir que este profesor tiene que haber estado desvinculado hace rato. Sí, bueno, hay personas que quieren denunciar. Estos días, bueno, se va a resguardar su personalidad, digamos, su identidad para poder, bueno, protegerles y ya que en caso que sean alumnos de primer año también que no tengan problemas en el cursado. Esa política que genera que exista un Hassan dentro de anatomía es la misma política que genera que existen muchos profesores con abuso de autoridad en el resto de los años de la carrera. No vamos a permitir que se dicte clase ni que se ejerza la actividad normal de la cátedra hasta que, bueno, se resuelva el problema.